¿Qué tal familia del carnaval? Tengan ustedes muy pero muy buenas noches. Y sean bienvenidos acá desde el Anfitriato Canario Luna en otra noche. La quinta etapa, la cuarta etapa del encuentro de evaluatorio del carnaval de las promesas 2020-2021. Y nos vamos directamente al escenario porque el conjunto está pronto. Adelante Claudia, presenta al primer conjunto de la noche que es Humoristas Descarados. Agradecimientos, especialmente al grupo de padres por su apoyo y disposición. Por luchar y confiar en el conjunto desde el Día Cero y Transportes Pablo Flores. Nombre del espectáculo, Entre Virus y Bacterias. Quienes forman parte de este espectáculo son Agustín Saavedra, Agustín Suárez, Ana Yara Puente, Abril Aloy. ¿Pueden aplaudir, eh? Belén Martínato, Rando Barbosa, Prisa Tavares, Clara Molina, Emilia Loy, Fabián Mederos, Candela Méndez, Lautaro Lidera, Luana Puente, Lucía Ana Pedroso, María Modesto, Milagros Díaz, Morena Araujo, Nicole Barbosa, Renzo Conio y Sol Paredes. Bien fuerte el aplauso, porque desde el Club Ambu llega, Humoristas Descarados. ¡No! ¡Sí! ¡Vamos, Ulises! ¡Vamos! ¡Por qué no llega el día! ¡Cande! ¡Ja, ja, ja! No sabés lo que estuve esperando este día. Tengo tantas cosas para decir, tanto saludos, tanto... Pero me lo olvidé. ¿Quién empieza? ¿Vos, yo? Dale vos, que tenés más cancha. ¡No! ¡No! ¿Vos escuchás a toda la gente que hay? No, no, no. No vino nadie, me parece. Vamos a de nuevo. ¿Escuchás a toda la gente que hay? ¡Ah, bien! Aparecieron, miren aquí. A mí me da como cosa, no sé, te la dejo a vos. ¡No, pero yo no puedo! ¡Me entran los nervios, la desesperación, la emoción y me quiero! ¡No puedo! ¡Ah, no! Bueno, no te pongas mal, te inquirísis... ¿Arrancó yo? ¡Muy, pero muy buena noche! ¡Nos y caballeros, niñas y niños! ¡Lo dejaremos con una parte del espectáculo humorista recarada! ¡Oh, es una realidad! ¡Todas las canciones que cantamos sin mar! ¡No, pero muy buena noche! ¡No, pero muy buena noche! ¡No, pero muy buena noche! ¡Vara a bailarse y cantarnos la mañana! ¡No, pero muy buena noche! Le va ganando por goleadas Noche, no es fecha Para bailar cerca hasta nuestra mañana Noche, no es fecha Porque el lujo le va ganando por goleadas Noche perfecta La noche perfecta No, yo no se cuento No, no se lo vi en la red Pero, ¿por qué no fue de mierda? Estaba descansando ahora y estoy de diarrea Así que el chino que se convirtió a su cima Dice que algo va a ser una industria No creo que no ha sido él Él no quería esa sopa Entonces, es que le dijeron No, no se lo toca Se topla con el pot Siguiente del hospital Doctor Martínez se lo requiere Sí, le voy a informar de que le quedan cinco de vida Cinco años, cinco meses ¿Cinco qué? Cinco, cuatro, tres, dos, uno Doctora, mi novia me dijo que está embarazada de mí Pero no es cierto ¿Por qué? Porque yo ya nací Váyase, váyase Espere, otra cosa Ayer metí un libro business a la licuadora ¿Y? ¡Patito de los récords! Ahora sí, váyase ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Dónde está la autora? Lo voltearon Con un violín Una guitarra Y una tumba Todo con cuerda ¿Y? ¿Cómo está? No, me está volando un fiel Habría que llevado al aeropuerto Aparte me acabo de enterar Porque me pareció la nola del padre Con su conversación hermana de tu padre No hay tu tía ¿Qué pedo que le pasó? ¿Qué pasó? No hay una operación Y bueno, la autora que toma ¿Cómo viene? Sí, pero el hombre venía ochenta Yo me tenía que hacer un sonido Vino de un amigo Y ahí me entré la peregrina No me digas que Pera También está internado Sí ¿Cómo lo encontraste? Fácil, ahí la puesta Jotado ¿Lo pedaron? Sí Peregrina Supura ¿Sí? ¿Conmecha? Ay, no Ahora está de nuevo con Calvira El otro que está en nuestro sanatorio González No me digas Sí, va a haber una planadora ¿Y en la habitación está? En la siete, seis, siete, 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 ocho Doctora Pérez Se la requiere una emergencia Paciente con virus desconocido Doctora Pérez a la emergencia Doctora Pérez La estamos Esperando ¿Qué tenemos? ¿Qué? ¿Por qué tal que se sienta mal? No Que hay que tener el paciente Parece que es un virus Y el hombre dice que se sintió mal De poner conmigo una sopa Y el hombre dice que se sintió mal Si hubiera comido esa porquería Yo también me voy a sentir un tío mal A ver, ¿tú otra vez? Una vez más ¿Qué tengo, doctora? Una toco Árbara ¡Me casi llamo, doctora! Hay que tener un hisopado No, un hisopado, no Quiero una sopa Un hisopado Y llévalo más al laboratorio ¿Estás segura que este virus En un bucélago? Sí, doctor Qué raro Acá en Uruguay En un bucélago Solo transmiten el virus En la rabia Sí, porque los bucélagos Se ponen el cabello Cuando el ambiente se sintió en la sangre En el mitrazo ¿Está conmigo en el paciente? Sí, esto es raro Nunca había visto antes de un virus ¿Estás segura que no es un virus conocido? No, no escucho La valla de virus Ha llegado actualizada Es rarísimo Parece que estuvieran mirando para arriba ¡Pam! Me siento como un salvado Sí, disimulados Nos estamos salvando ¿Quiénes? Los de arriba Los que todavía no son virus como nosotros Hay gente que nos estudiamos Sí, como por ejemplo El Wimpo percaló el virus de la polio ¿Qué todo aislado? Sí, aislado No puedo ir ¡Ay, pobre! Luego le inyectó el virus de la polio Un mono ¿Y qué obtuvo? Un monopolio ¡Qué barbaridad! O el bacteriólogo francés Luis Pater Ah, Luis Pater El que dijo la famosa frase Si hay algo que me enferma Son los virus y las bacterias Exactamente ¿Vos quién sos? Soy el coronavirus Yo soy el virus de la gripe Ah, es contigo entonces Es broma, mucho puto Ah, pero vos de gano sos No ¿Y qué es el terreno de la polio en Uruguay? Me recomendaron pedir al Uruguay Porque acá los remedios son carísimos Uah, y sí Vení que te voy a presentar a los virus, vacilos y bacterias Que viven en este laboratorio Bueno, yo soy el virus de la lepra ¿Cómo te llamás? Vacilo de Haco Yo soy la castante en la tubércula ¿Tu nombre? Vacilo de C... ¿Y ese? El virus del Ébola ¿Y ese? Y el virus del Ébola 8 ¿Y por qué están todos allá? ¿Al reunión? No, nos vamos a presentar donde los virus y los bacterias se propagan ¿Dónde? En Propagotales Alguien en los jueces Buenas noches Hoy ustedes se han jurado de Propagotales Mariano N. Piroqueto Agustín Brote Novo Fabián Hernández Y al licenciado Fesilanti El siguiente es un tono que vamos a ganchar a toda la platea Y además uno de sus integrantes ganó la mejor torre de Carnaval ¡Aplausos! La siguiente participante tiene un talento muy particular Contagia todo lo que dice ¿Cómo es eso que contagia todo lo que dice? Si me pasa desde siempre Empiezo a hablar y contagio todo lo que digo ¡Qué cosa más rara! Nunca había visto algo así Sí, todos me dicen lo mismo Por eso pensé que estaría bueno presentarme en el concurso Para mí es un sí 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 En este concurso buscamos la excelencia Si querés pedirte ahora apretar el botón Está filococo dorado ¡Presentadora! ¡Presentadora! Ay, ¿ahora qué te pasa ni de presentadora? ¿Me dejás en paz? Mi abuela hace rito satánico Prende fuego a las ovejas ¡Pá! ¡Quema cabra! ¡No! ¡Quema abueja! ¡Sácarlo! ¡Sácarlo! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Me manda salud a Landa! ¿Qué tal anda? ¿Eh? ¿Y vos? Bueno, hasta acá parte del espectáculo Bonitas Descarado Muchas gracias a todos Esperemos les haya gustado No me quiero ir sin antes agradecer a Adrián A Miguel, a Diego Díaz, a Robert su padre Y a Mario Que gracias a ellos estamos hoy acá arriba La verdad es un placer Muy orgulloso de todos Nos vemos en diciembre en el Teatro de Grana Muchas gracias ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! La maracara se va Me llena de la del mar Reír junto a vos Mi herida que abraza Y eriza Me quiere Si la vivo Carnaval siempre será mi casa Donde siento parece no pasar Volveré como un trozo de nuevo Cuando el árbol ¡Baila, baila, baila, baila! Es una brecha como ves Con de las cosas debes Solo podemos disfrutar Por eso cantamos una vez más Es una brecha como ves Con de las cosas debes Noche difícil de olvidar Cuarto que siempre quedará Dentro de mí Y aunque no quiera Es tan durada llegar Eso A subir ¡Y baila! ¡Dejarados! Dale, 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 dale! ¡Se mueve! ¡Gracias! 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 Y señoras y señores, acabo de terminar el espectáculo entre bacterias, entre virus y bacterias, el espectáculo 2021 de humoristas descarados. Este grupo debutante en la categoría humorista del carnaval de las promesas. Nos vamos a una pequeña pausa, porque se viene el bombo, el platillo y el redoblante. Vienen desde allá, desde La Teja seguramente, Murga, ¡Diablitos Verdes!